¿Las situaciones como las que suceden el día de hoy por la mañana con la renuncia del secretario de Hacienda del gobierno federal pudieran venir a complicar en algún momento estas negociaciones, alternativas de inversión? No, sin duda. Nosotros, por lo menos dos empresas, que ya teníamos más de 10 meses trabajando con ellas, empresas extranjeras, ya nos comunicaron que por el resto del año no estarían continuando el proceso de inversión. Y quedamos de continuar las pláticas. Dos empresas extranjeras no continuarán su proceso de inversión en el Estado ante la noticia de la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda, reveló el secretario de Desarrollo Económico José Bersunza Espínola. Lamento que las estrategias implementadas por el gobierno federal generen un efecto negativo en las empresas transnacionales al grado de que no quieran invertir en el país. Sí ha tenido un efecto negativo, por lo menos los mercados internacionales, las empresas transnacionales, pues ahorita detendrán muchos de ellos sus procesos de inversiones en vías de que se puedan enviar mejores señales. Con imágenes de Leonel Medina e información de Elsie Martínez, Telemar Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.